¿Cómo ganar dinero en TikTok sin invitar amigos? Si existe esa posibilidad y consiste en mirar videos. Como pueden darse cuenta, donde dice ver videos, ustedes por cada 5 minutos que se la pasen viendo videos de TikTok, van a recibir 500 puntos por 15 minutos, van a recibir 2.000 puntos por 25 minutos es igual a 5.000 puntos. Para calcular los 500 puntos, cuánto representan moneda en pesos mexicanos, nos vamos donde dice puntos arriba, nos aparece 100 puntos, perdón, 10.000 puntos es igual a un peso mexicano. Por lo tanto, por cada 500 puntos aproximadamente son 2 centavos. Por cada 5 minutos que ustedes estén viendo videos de TikTok son 2 centavos. Y si les aparece el símbolo TikTok bonus, eso significa que ustedes ya están ganando dinero por estar viendo estos videos. Por lo regular, deben de estar aquí 5 minutos para ganar sus primeros 2 centavos. Si quieren, por ejemplo, cuando el símbolo de moneda empieza a desaparecer, significa que no estamos viendo completamente los videos y comienza a desaparecer esa opción y seguir ganando dinero. Yo les recomiendo que vean el video completo y lo pasen lentamente si es que quieren utilizar este método para ganar sus primeros centavos. Conforme vayan ustedes aumentando su tiempo, la barrita se va a comenzar a cambiar a un rojo intenso. Así que de esa manera se gana dinero en TikTok sin invitar amigos. Hay una segunda forma para ganar dinero en TikTok sin invitar amigos, pero consiste en ser creador de contenido. ¿Qué significa eso? Eso significa que ustedes necesitan estar subiendo videos como de este tipo o de otros. Pero para México todavía esa opción no se encuentra activa. Es cuestión de esperar para que llegue a nuestro país. Pero estaría muy bien que ustedes empiecen a ganar sus primeros seguidores porque no sabemos, realmente no saben cuáles son los requisitos que se deben cumplir al 100, pero eso sí, deben de tener vistas, seguidores, para que ustedes puedan recibir ese beneficio. Pues bien, prácticamente es todo por este video y nos vemos próximamente con un nuevo video tutorial.